Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagalan, chicos. Vamos a continuar con... Hetrix, chicos. Estoy realmente inviciado con este mod. Aunque suene un poco mal, estoy realmente inviciado con él. Tenemos muchas cosas, la verdad. Voy a mejorar esta armadura. O sea, voy a terminar de... No sé si me alcanza la experiencia, pero... Quiero reparar mi armadura e irme a seguir cazando para sacar más experiencia. No, no me alcanza. Pues necesito mucha experiencia, así que tengo que ir a las torres a sacar experiencia. Y vas a pasar lo mismo con... Con el tema este de... Bueno, del resto de cosas. Tengo un montón de Chess. Tengo un montón de cosas, la verdad. Esto es piedra. Pero claro, no puedo ponerlo ahí. O sea, ni siquiera... Es como que con espacio. Ni siquiera sé qué es lo que tengo en cada cosa. Voy a empezar a meter más cosas, ¿no? Pero... Por el momento... Bueno, voy a meter hasta acá por el momento. Tengo muchas cosas. A lo mejor no estoy aprovechando todo lo que tengo. No sé. Vamos a ir. Vamos a ir y vamos a ver. Ok, vamos a ver. Quiero irme a la parte de hielo. En este momento mi reto es esa. Antiguamente tenía mucho miedo de mi ir. Me di cuenta de que los gigantes de hielo no es que te den muchas cosas. O sea, realmente... Tienen muchísima vida y muchas veces matar a un boss araña o matar a un boss normal... Te da mejores cosas, en serio. Sinceramente no... No veo como una prioridad matar a esos gigantes. Probablemente lo haga porque no quiero que me maten. Simple y llanamente eso. Y ya prontamente voy a tener que arreglar mi espada. Así que necesito la experiencia suficiente como para poder hacerlo. Voy a entrar a esta torre. O tal vez escale. No sé. Voy a ver qué hago. La verdad, aún no tengo más diamantes. Fíjense ahí. Hay diamantes. Y ahí arriba voy a sacar ese hierro. Porque necesito tanto hierro como diamante. Porque por ahora mis cosas van a ser hechas de hierro. Y mis armas van a ser hechas de diamantes. Y mis picas también van a ser hechas de diamantes. Que no son... Como que no gastan tanto recurso. Así que puedo tranquilamente costearlo, ¿no? Les quiero ver si es que hay más de este. Porque probablemente puede que haya. Aún no sé. Vamos a ver. Voy a por si acaso picar acá. Por si acaso solamente. No sé si es que haya. Ok. No. No hay más. Y está el logro. Es raro que no lo haya visto, la verdad. Me parece un poco extraño. En serio. Es como que rarísimo. Voy a sacar esto con esto, la verdad. No quiero ocupar mi otra pica. Porque me la voy a gastar. Y puedo encontrar. Si necesito sacar diamantes y ese tipo de cosas. No la voy a tener. Me la voy a haber roto. Quiero sacar un poco de carbón. Bueno. No es más que eso, no. Si hubiera. Hay un montón de carbón. O sea. Realmente no. No sé. No es como algo muy importante por ahora. Tengo esa torre que aún no entraba. Porque obviamente está entera. Si hubiera entrado ya no. La torre se hubiera desarmado. Que es lo que suele suceder cuando. Matas a. Al gigante. Que es el último piso. Rompe la torre entera. Eso es lo que hace. Y ya bueno. GG. Ya saben a qué me refiero con GG. GG me refiero a que caga todo. Y a la mierda con el mundo. Entonces aquí. Si hay algo que me interesa. Oh. Mierda. Eso no fue bueno. Sinceramente que ya en el tiempo que llevo jugando. Ya en Minecraft con los videos que he hecho. Ya como que me he vuelto un poco mejor. No sé si 100% mejor. Pero. Si me he vuelto mejor. Se cayó. Así que probablemente sea mejor. Que me tire. No sé si eso le causa daño a mi armadura. Ahí esa es una pregunta que ustedes me podrían resolver. La verdad. Entonces necesito reparar una. Necesito. Fíjense que hay un montón de estas torres. Y hay esas torres de. Que no son de. No son de agua. Son de. Fíjense arriba de la cantidad de metales que hay. Son de. Piedra. Entonces. Hay más de un tipo de. De. De torre. Entonces. Ya. Igual reparé mi armadura y todo. Te voy a comer. Porque no. Primero voy a. Ok. Sal. 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 Me tocó una araña jefe. Ok. Y esa araña jefe. Si es peligrosa. Y es roja. O sea. Es de un color que nunca había visto. Ok. Es de un color que nunca había visto. Que nunca había visto. Que es amarilla. No es una araña jefe normal. No. 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 Corre. 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 No es. Ojo. No es normal. No es. No es una araña jefe normal. Se los vuelvo a repetir. Me tiene muy mal. Necesito irme. Lo antes posible. Mientras recupero vida. Pero no puedo pelearla así. En este momento. Probablemente ya la perdí. Ahí ya está. Voy a esperar un rato. Si me voy a enfrentar a ella. Pero quiero ser inteligente. No. No quiero. Morir. Por algo que no debería. Como les dije. Es un color diferente. O sea. Quiere decir que es más fuerte. De lo normal. Ok. Va a probablemente quitarme más corazones más rápido. Fíjense que igual ya le quite bastante vida. O sea. Ahí viene. Entonces. Se me abre el agua. Porque no quiero que me mate. O sea. No quiero que me queme. Ok. Pues veamos que suelto. Es difícil encontrarse una araña de jefe así. La verdad. Un escudo. Seguramente. Es. Oh. Ok. Pues ya tenemos dos cosas. Nos hacen mucho menos daño que antes. Nos soltó algo súper genial. La verdad. Eh. No sé si me dio. Mayor movimiento. Pareciera que sí. No estoy seguro. Ahora me voy a dar cuenta cuando. Cuando ya llegue hasta arriba. Pareciera que no. Pero. Igual. Ya que nos haya dado. Algo en especial. Es genial. Me pegó bastante fuerte. La verdad. Lo mejor que pude haber hecho. Es echarme para atrás. Y pelearla bien. Porque. No fue fácil. Esta ya. Ok. Esta es ya la que ya rompí. No fue nada fácil chicos. Nada fácil la verdad. Enfrentarme a ella. Yo creo que hasta el gigante es más fácil. Porque esta araña te quemaba. Y al quemarte. Es peor. Desde acá se rompió. Eh. Fíjense que por lo menos. En mi opinión. No hay nada muy importante más que eso. No hay nada más más importante la verdad. Aquí. Soltaron unos corazones. Y un par de cosas. Como experiencia y eso. Pero. Nada. Nada especial. Voy a esperar. Voy a agarrar toda esa experiencia. Este tipo hasta que me molesta. Hace un buen rato. Así que voy a empujarlo. Necesito. Subir. Con lo que veo. Acá hay una bajada. Y eso nunca había encontrado. Una bajada. Entonces lo que voy a hacer. Es. Simple y llanamente. Sacar un pedazo de bloque. O dos tal vez. O tres. No sé. Cambiar un rato esto. Y poner estos pedazos. Cubriendo. El agujero que. Hizo que se saliera el agua. Que pesado. Dios mío. Aquí. En serio. Son unos hijos de perra. Disculpen la expresión. Chicos. Son unos hijos de perra. Estos jóvenes. Odio los esqueletos. Odio. O sea. A estos arqueros. Son los que más detesto. No por el hecho. No por el hecho. O sea. Es por el hecho de que te empujan. Ese es el único hecho. Por el cual los odio tanto. Ese tipo tiene un arco genial. Ese es el único hecho. Que me hace odiarlos tanto. Es. Que. Que te hagan retroceder. Tienen como. Esa. Esa huevada que te hace retroceder. No sé cómo se llama. Creo que es. Ehm. Tear back. O algo por el estilo. Que. Es pesadísimo. Porque realmente. Si se dan cuenta. A mí. Prácticamente. El daño que me podría hacer. Es nada. Es una araña que me está envenenando. Esa si es una araña pesada. Definitivamente. Y necesito sacar esto. Y necesito comer. ¿Para qué? Porque. Si no me van a matar. Fíjense la cantidad de corazones que tengo. Entonces. Ok. Otra araña envenenadora. Eso no es bueno. Me está quitando corazones. Entonces. Estas arañas. Son muy pesadas. Que ni siquiera. Ni siquiera. Es que. Me cueste matarlas. Las mato. En un segundo. O sea. Fíjense la rapidez. O sea. Con la facilidad. Que las mato. O sea. Pero. Me envenenan. Me envenenan. Me envenenan. Me envenenan. Y siguen saliendo. Y siguen saliendo. Y. Joder. La puta. La vida hermano. Ese es un jefe. Ojo. Ese es un jefe. Y me voto. Lo que ella. Está queriendo hacer. Una pica de diamante. Genial. Una pica de diamante. Eso si es genial. En serio. Eso es genial. Lo malo de esto. Es que ahora. Ya. Fíjense que la salida. La rompieron. Estos tipos. Ya taparla. Prácticamente. Es imposible. Y hay unos pantaloncillos. Entonces voy a agarrar. Y voy a meter ya cosas importantes. Como por ejemplo. Este tipo de cosas que. Son importantes. Hay muchas cosas que no me sirven. Que luego ya las voy a votar. O prácticamente las voy a votar ahora. Nada de lo que sea. Leeter o ese libro. Da lo mismo. Esas cosas no. Miren la cantidad de flechas que tengo metidas. Probablemente las agarré de nuevo. No estoy seguro. Pero probablemente sí. Que ya que me hayan votado sinceramente una pica de diamante con una especialidad. Es genial. No sé por qué salieron tantos. La verdad. Es como demasiado. Es demasiada experiencia. O sea. Lo malo es que las voy. Bueno. Voy matando a las torres. Y después ya claro. Se va acabando la experiencia. Pero claro. Yo creo que. Vamos a encontrar muchísimas torres. No creo que sea la última. En encontrar la verdad. Pero necesito acabar con toda esta mierda. Porque si no sería imposible sacar los cofres. Si no. Matara por decirlo así. A estos tipos. Créanme que. Si no les hiciera daño. Me hubieran matado hace mucho rato. Siguen cayendo. Y siguen cayendo. Y siguen cayendo. Y siguen cayendo. Fíjense. O sea chicos. Me tengo que ir despidiendo. La verdad. Porque ya estamos con el tiempo. Pero. Ya se dieron cuenta. Que en el próximo episodio. Vamos a continuar. Con esto. La verdad. Esas cosas. Si me vienen bien. Me voy a comer una. No. Me voy a comer dos de estas. Y eso va a ser. Ya saben chicos. Ahora déjenme. Defenderme un poquito. Para poder seguir. O sea. Para poder despedirme de ustedes. O si no. No me acuerdo de despedirme. Si no. Es imposible. Que me pueda despedir. O sea. Si no. No hago esto. Ok. Suscríbanse. Dejen like. Comenten bajo el video. Y ya saben. Que los veo en un próximo episodio. Compartan el canal. Chicos. Si les gusta realmente. Y lo disfrutan. Tanto como yo. La verdad. Yo la verdad. Que me encanta ver gameplays. De hecho veo gameplays. De mucha gente. En YouTube. No voy a decir quién es. Porque para qué. No es necesario. Es el hecho solamente. De que. Me entretenen la vida. Y me mato de risa. Con lo que hacen. O a veces incluso. Me ayuda mucho a pensar. En lo que me gusta a mí. Como. Como juegos. ¿No? Así que eso. Ya los veo pronto. Cuídense. Y espero que hayan disfrutado. Este video. Tanto como yo. Bye chicos.